Como pueden ver, así estoy normalmente Solamente estás perdiendo tu tiempo Vegeta hizo lo mismo que tú Y Majiku lo mató Entonces, ¿quieren que les muestre una transformación Que supera los poderes del Super Saiyajin ordinario Y del más fuerte? Que supera los poderes del Super Quién Sabe Qué Y también supera al más poderoso Con atención, este es el Super Saiyajin Y este Es el que supera al Super Saiyajin ordinario Admito que es muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2 Esas transformaciones son absurdas No parecen tan sorprendentes Y después Esta transformación Superará los poderes del Super Saiyajin fase 2 Esta es la transformación del Super Saiyajin fase 3 Siento mucho haberlos hecho esperar Pero es que Aún no me acostumbro a esta transformación Peleemos cuanto antes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!